¿Joven Cristobal? ¿Julie? ¿Julie? ¿Julie estás? Giro. ¿Has visto a... Giro? ¿Has visto a Julie? ¿Julie-san? ¿Dónde? ¿Dónde ha estado...? No sé, me pareció escucharla acá. ¿Quién? A Julie, Giro, por favor. ¿Julie-san? ¿Julie-san está en Norea? ¿Cuál? Sí, ya sé. Ay, que el sobra-san, seguro estando medio dormido. Mira, mira esas ojeras. No, estoy bien despierto. Seguro pareciendo nomás, ¿eh? Sí, supongo. Supongo que sí. Bueno, yo le dije al Richard. Mira, el hecho de que yo sea una empresaria en ascenso no va a dar lugar a que te hagas el loco con los gastos. Bien dicho, Terry. ¿Y ahora en qué está trabajando? Bueno, todavía no está volando, pero dice que está en un negocio con el Patri Redhead. ¿En serio? Sí, desde que, bueno, tuvieron el accidente ahí en la selva, como que se hicieron súper amigos. Sí, también. No sabía. Familia. Buenas, buenas. ¿Qué tal, qué tal? Eh, Charito, ¿qué vas a hacer de almuerzo? Unas albergitas salteadas. Perfecto. Mientras tanto, tu hijo y yo vamos a estar chupando una chela, ¿eh? No. ¿Qué? Se la creyeron. Ay, por Dios. No, chacarrío, no nos vi tampoco. Yo pensé que te estaba apareciendo el Pepe, ¿no? No, 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 no. Qué tragedia esto del bus interprovincial. Parece que todavía no han rescatado todas las víctimas. Sí, escuchamos ahí en el micro, qué fea vaina. Sí, es que manejar un vehículo de transporte público es una responsabilidad muy grande. ¡Sobrino! Te vi haciendo ejercicio en la azotea Sí, pues hay que estar en forma, pues, tía Muy bien, muy bien, hijo ¿Aló, justo? Prima, ¿qué tal? ¿La Yuli está por ahí? Es que debía haberlo llamado cuando llegara a Lima ¿Yuli? ¿No está? No sabíamos que venía Ella quería que sea una sorpresa Pero ya debería haber llegado Pero, espérame un ratito, a ver Jimmy, ¿tú sabías que venía de una sorpresa a Lima? ¿Alguien aquí sabía? Pero nadie aquí sabía Su carro salió ayer en la noche Así que la llamo y la llamo Y su celular suena apagado Mira, ya debe estar por llegar No te preocupes, primo, que apenas lo haga Yo le digo que se comunique con ustedes Sí, por favor Gracias, prima ¿Qué fue, vieja? Era tu tío Justo Están preocupados porque Yuli viajó para acá Y ya debería haber llegado Nadie sabe nada de ella Y parece que su celular está apagado Tal vez le robaron la cartera O seguro le metió el cuento a sus viejos Y se ha escapado con el noviecito ¡Tito! ¡Shut up! Abba, abba, abba ¿Y si la Yuli? ¿Y si la Yuli venía en el bus que se ha volteado? ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Cómo no podemos enterarnos? Estoy siguiendo las noticias en mi teléfono ¿Qué fue? No, no puede ser ¿Qué? El bus salió de Ancash y pasó por Recuay ¡Ay! Somos nada Somos nada A ver No empecemos a hacer comentarios fuera de lugar Familia, familia, familia No hay que desesperarse Estamos asumiendo que Yuli estaba en ese bus Pero hay muchos buses que salen todos los días De allá para acá De repente solo se retrasó ¿Pero por qué no contesta el teléfono? Vieja, vieja, tranquila Vieja, no te pongas nerviosa Y si de verdad se ha quedado sin batería O como dice el abuelo Le han robado Bueno, hay que averiguar si ella iba en ese bus Por favor ¿Cómo se llamaba la empresa? Ahorita voy a averiguar Sí, averiguamos A ver, quizás estamos adelantándonos Porque miren, las malas noticias llegan rápido Es cierto Y el primo no te dejó nada del accidente Sí, sí Capaz nos estamos preocupando por las puras Y aquí no ha pasado nada Sí, pero a mí que se dejapó con el noviecito La noche buena estuvo muy bien Y fácil, ahora ya está en bola ¡Oye, ya! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Qué es lo que te está pasando? Totalmente fuera de lugar tu comentario No, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Los jóvenes tienen pasión ¿Qué pasa? Pero hecha Perdón, Coqui No, ahora no Sí, ahora no Pero yo qué No, es mejor que te recibes Te lo agradezco, pero no Esto es un momento, sí Por favor, por favor Coqui Ya ¿Qué haces? No, puta Yo creo que se escapó con el rey ¡Basta, Cito! Totalmente fuera de lugar No, por favor Prima ¿Ya llegó Yuli? Primo, no Mira, la estoy llamando Y no me contesta No te voy a negar Que estoy muy preocupada Sobre todo con esto Del accidente en la Panamericana ¿Qué accidente? ¿Cómo no se han enterado? Nosotros no escuchamos noticias ¿Qué ha pasado, Charito? Bueno, un bus interprovincial Que venía de Recuay Se volcó Y se cayó al abismo Ay, 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 ay No puede ser, mi Yuli ¿Dónde está Yuli? Ay, pero tranquilo Justo ahí viene mi hijo Ahí viene mi hijo Espero que tenga noticias Mamá, mamá La empresa se llama Señor de la Divina Misericordia En tus manos Encomiendo mi espíritu ¿Ya? Acabo de hablar con ellos Me han dicho que Yuli Hiciera parte de los pasajeros Ay, mi hijo Ay, mi hijo No sé Qué sensación para mí Es extraña No, no, no Tienen información de ella Pero me han dicho que los heridos Los están trasladando A un hospital en Guaral Charito Charito Sí, primo Me está diciendo mi hijo Que sí era el bus de Yuli Pero no saben nada de ella Y están trasladando también A los heridos A un hospital en Guaral Nosotros vamos a ir para allá Su mamá y yo La dejamos sanita En el terminal Y así la van a encontrar, primo No te preocupes Por favor No pierdan la fe Sí, yo te voy a mantener al tanto Un abrazo solidario Para toda la familia Ay, 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 ay Ay, mi Yuli ¿Por qué a mí? A mi Yuli A mi Yuli ¿Por qué a mí? Charito ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Charito, ¿qué pasó? El bus en el que venía Yuli Se accidentó ¿Qué? No tenemos ninguna noticia de ella Macarena No sabemos si está bien Es herida o Ay, Dios mío ¿En qué los puedo ayudar, Charito? Vamos a ir a buscarla Bueno, me voy a informar en mi casa Gracias, Macarena Ay, Yuli ¿Qué? No ¡Yuli San! No seamos fatalistas Hay que esperar calmados Es mi culpa Yo la animé a venir No digas eso, Cris Es que le insistí, tía Maca Le insistí Le dije que le iba a ayudar A conseguir otro instituto Y que no se rinda Y a lo mejor se sintió presionada Tú solo quisiste ayudarla No cargas con culpas Que no te corresponden ¿Dijiste que los González Van a Guaral? Sí Voy con ellos No, ¿para qué vas a ir? Para ayudar como pueda Yo entiendo tu preocupación Pero ya están yendo ellos A eso suman los familiares De los otros pasajeros Tu presencia solo causaría Más desorden Sí Brancheca tiene razón Mejor esperar acá Avísale, Alesia Sí, le aviso, Alesia Le aviso, Alesia Macarena, ¿sá? Creyendo que Yuli ¿sán estando bien? No sé Voy para la casa Gracias por avisarme ¿Qué es esto? Está horrible Háganlo de nuevo ¿Qué les pasa a ustedes hoy día? Papá Parece que yo le he tenido un accidente Dos pizcas de sal Sí, dos pizcas de sal Papá ¿Qué? Yuli, sufrí un accidente Bueno, qué pena Háganlo de nuevo Sí, háganlo todo de nuevo Todo de nuevo Papá, ¿puedo salir temprano? ¿Para qué? ¿Para ir a ver a la empleada? No, para estar cerca de los González Por si necesitan algo ¿Qué te pasa, hijita? Tu tía, la comunista Te pegó sus ocurrencias Además, tú tienes trabajo aquí Saldrás cuando acabes ¿Por qué es así? ¿Cómo? Yo solamente hago lo que cualquier empresario haría en mi lugar Presionar a su gente para que dé lo mejor de sí Además, Velázquez no ha venido Estamos cojos Bueno, podrías cocinar tú Por favor Que le pago a los cocinadores para cocinar Por favor, hijita, ponte a trabajar, ¿sí? Vamos, vamos, vamos Sí, 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 esto no sirve Tráeme otra cosa Tráeme otra cosa Necesito otro bote Bote, bote a esa porquería La vida es una sola No, 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 no Bote, 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 bote ¡Gracias!